Sílabas con O. Ho, ho, ho. Go, go, go. Cho, cho, cho. Nyo, nyo, nyo. Vo, vo, vo. Yo, yo, yo. Zo, zo, zo. O, o, o. Yo, yo, yo. Kso, kso, kso. Co, co, co. Wo, wo, wo. Ahora solo una vez. Mo, po, sol, lo, to. Do, ro, co, no. Fo, bo, ho. Go, cho, nyo. Vo, yo, zo. O, yo. Kso, koh, wo. Ahora tú solo. Muy bien. No.